qué tal amigos bienvenidos nuevamente a otro vídeo de mi canal de youtube la cocina de vitico en esta oportunidad te voy a enseñar a preparar una ensalada de repollo y zanahoria con un aderezo súper saludable si estás en la onda de comer saludable bajo en grasas definitivamente esta receta es para ti ok amigos vamos a empezar con esta preparación lo primero que vamos a hacer será identificar los ingredientes para nuestra ensalada de repollo y zanahoria en esta ocasión tengo un repollo blanco un repollo morado y dos zanahorias lo primero que voy a hacer va a ser cortar este repollo a la mitad y le vamos a ir y le vamos a quitar las hojas que estén dañadas a las hojas que están por fuera de están que pueden estar feas igual a esta parte también toda esta primera capa ok ahora vamos a cortar a la mitad para hacer los cuartos vamos a utilizar dos cuartos aquí ok para empezar a cortar nuestro repollo lo necesitamos finamente cortado finamente vamos a utilizar esta parte o la primera parte la vamos a desechar y vamos a ir cortando poquito a poquito bien fino mientras más fino mejor 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 presentada nuestra ensalada mejor presentada nuestra ensalada mucho más fácil para comer cortamos con el centro y hacemos el mismo procedimiento que hicimos con la blanca vamos a cortar en los cuartos vamos a utilizar estos y listo vamos a cortar igualmente si te está gustando este vídeo recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de las fabulosas recetas tips y sugerencias que estaré dando en un futuro y vamos a proceder a cortar y rallar nuestra zanahoria primero que vamos a hacer será pelar nuestra zanahoria vamos a cortar la manera que se nos haga más fácil para rallarla cortamos esa parte de arriba parte de la raíz cortamos así como en bastones grandes y lo que vamos a hacer será rallarla con nuestro rayo y la parte de esta del rayo vamos a cortar nuestros ingredientes aquí vamos a hacer el aderezo un aderezo saludable este aderezo va a contener media taza de yogur griego media cucharada de mostaza una cucharada de aceite de oliva una cucharadita de semillas de céleri o apio se la pueden conseguir en el supermercado medio limón limón exprimido sal y pimienta al gusto ok este es un aderezo muy saludable porque no contiene no lo estamos haciendo con mayonesa estamos haciendo con yogur griego sin sabor en plain queda bien cremosita ok amigos ya tenemos nuestro aderezo listo nuestro aderezo saludable vamos a mezclarlo con nuestra ensalada bien mezclada con su aderezo saludable ya lo único que nos hace falta será emplatarla colocarla en un bol para ensalada ahí les dejo esta fabulosa receta de ensalada de repollo y zanahoria con aderezo saludable